hola qué tal cómo estáis bueno pues he venido de vacaciones aunque sigo de vacaciones y digo voy a volver a grabar tenía muchas ideas en la cabeza todos estos días estaba viendo vídeos de sobre todo de perfumes que me encanta y tenía muchas ideas y bueno quería enseñaros sé que a la gente le gusta mucho los vídeos de novedades de zara y el otro día me cogí unas cuantas novedades de zara excepto violet blossom que ya lleva un tiempo y yo la quería probar que no la había probado hoy me ha llegado otro paquete de zara porque tenía más ganas de probar a virrey y reseñas de perfumes y quería probar a ver cómo olía vale bueno bueno lo primero de todo yo me llamo vanessa para los para los que habéis llegado ahora a este canal ya somos unos poquitos más a ver si llegamos prontito a mil por favor suscribiros a mi canal darle me gusta a ver si llegamos prontito a mil la verdad que empecé esto como un hobby tengo muchos perfumes me gusta ver mucho vídeos de perfumes antes me gustaba mucho ver vídeos de maquillajes pero los maquillajes que tengo ocho mil millones también si queréis que os haga vídeos de maquillajes darme dedito arriba que también haré algún vídeo enseñándoos mis maquillajes y bueno pues como os decía el otro día me fui al centro hice unas compras de la tienda física y compré una serie de perfumes vale y yo quería probarlo sobre todo en tamaño pequeñito que es la última vez que yo cojo algo en tamaño de rolón es la última vez porque la verdad que creo que no se disfrutan igual de hecho si me podéis dar un truco de cómo quitar sin romperlo y rajarme las manos el rolón para echarlo en un frasquito y yo por poder pulverizarlo como dios manda pues bienvenido sea ese consejo no los pude en la primera en las primeras impresiones no los pude yo catar muy bien vale he estado viendo vídeos de perfumes y bueno la verdad que sobre todo yo os decía que me olían mucho alcohol y no sé si la verdad es por el rolón que a mí me olían mucho alcohol pero no lo sé vale bueno el primero de todo que no es novedad y quiero hablaros que es el violet blossom y esto huele a mil amores huele a mil amores tengo aquí mi ordenador y os iré diciendo un poquito las notas que tiene bueno este la verdad que es que aparte es como tengo millones de perfumes y me lo compraría de verdad en grande pero no lo sé ya veremos cuando se me gaste este ya veremos a lo que algo pero huele exquisito este perfume nos dice que es de la familia olfativa floral estoy súper expresa estoy súper expresa entre el calor que hacen yo pensaba que iba a hacer menos calor pero estoy súper expresa bueno empezamos este perfume es la familia olfativa floral sus notas son cherry blossom magnolia y tonka beans tonka beans vamos a ver qué es la tonka beans la tonka bean es como lava tonka vale bien es así pues un olor como muy dulcecito bueno pues este que es la verdad que ya me lo voy a ir echando y hago otra vez el popurri de perfumes vale huele muy frutal la salida muy frutal no huele muy frutal y muy dulcecito vale me huele la magnolia que a mí me encanta la magnolia esa flor me encanta y bueno pues cherry blossom qué es el libro son que es la flor del cerezo vale pero me huele súper frutal no sé fíjate que es floral pero a mí me huele alguna fruta debe tener porque a mí me huele frutal y no te lo ponen pero a mí me huele muy frutal es un olor muy dulce muy rico y este aunque no es novedad recomendado 100% este es un eau de parfum vale lo tenéis en varios tamaños y me lo he cogido en el más pequeñito pero lo tenéis en 30 en 50 no en 50 creo que no en 30 en 100 y no sé si en los tamaños de 200 mililitros seguramente también lo tenéis que tener y este recomendadísimo el siguiente que os muestro es coral casis coral casis es muy frutal tiene casis peonía y melocotón el casis es grosella negra vale para aquellas que no lo sepan bueno pues éste huele muy bien muy bien muy bien voy a poner aquí y este es el que os decía que me de primeras me venía así un olor así como muy frutal muy parecido a mí a mi olfato es no de toalets vale este tampoco te dura mucho mucho pero súper fresco yo creo que este si lo tienes en 100 mililitros te lo echas para esta época pues a mí me recuerda un poquito a a lorchid de de zara me recuerda porque entre ese y un poco el de don a cara nueva york no perdón don a cara de delicius perdona que el de la manzana con una mezcla así vale muy fresquito para este tiempo este es genial coral casis huele muy bien este no sé creo que no es novedad aunque yo no lo había visto en el había no lo había visto nunca y lo vi en tamaño de 100 hay perdón de 30 hoy es fatal bueno pues eso que os digo que coral casis está genial para aquellas que os gusten los perfumes súper fresquitos muy es muy llevadero y para este tiempo es genial ideal ideal me encanta la verdad que está súper bien os voy a poner todos los enlaces en la cajita de información siguiente perfume siguiente que os enseño es cotton kiss este es lo que os dije que me parecía como un olor muy atalcado cuando yo lo lee es lo definen como uno de toalette almizclada y lleva pera semillas de hambre t e iris las semillas de hambre t también pone como que le da un toque así un poco atalcado a todo y es muy fina la verdad que este aroma también es muy suavecito muy es muy finito vale yo la verdad que no me las compraría en 100 mililitros porque estas por ejemplo a mí se me quedan muy cortas pero para la gente pues tímida con el perfume pues ahora por ejemplo en el pueblo estaba con una chica que tenía 20 años ahí nos juntamos todos vale de 20 de 30 de 40 de 50 todos nos juntamos y ella decía que le gustaba le gustaba echarse nenuco pues igual que yo cuando tenía 20 años pues que me gustaba llevarla y muy suavecitas muy y tal bueno pues éstas es para ese tipo de personas muy fresquitas muy llevaderas y muy para el día a día y está súper bien y ahora entramos en las dos súper novedades que ahora están enseñando muchísimo vale yo tengo estas dos más ahora os voy a enseñar en el siguiente pedido que me cogí me he cogido otra yo me quería lo quería probar en 10 mililitros y la otra por ejemplo no estaba tenía que coger la de 100 y me hacía un poquito de duelo y dije bueno pues no no la cojo vale y aunque las notas olfativas era la que más me llamaba pero digo es que 15,95 pues no pero bueno ya en verano tampoco me he gastado mucho dinero estaba en el pueblo y tal digo bueno pues mira que me lo voy a coger y bueno pues éstas os las enseñé y os dije que a mí al principio pues me venía mucho ese olor al alcohol y no sé si es por el rolón o por qué pero pero bueno la verdad que tienen su misterio todos estos perfumes los han hecho diseñadores que han hecho una cantidad de perfumes impresionantes yo he estado indagando y es una pasada la verdad que buenos tienen que ser vamos a empezar porque menos me ha gustado sorprendentemente porque a la mayoría de la gente le ha gustado el que más este amochi atelier in tokyo este perfume contiene pera arroz y sándalo y es sorprendente porque me encanta la pera me encanta el sándalo y tengo perfumes con arroz que también me huelen muy bien y yo no sé si es porque este tamaño es en rolón y si a lo mejor me lo pulverizara que le he dado uso eh mirad como lo llevo y yo me echaba así un montón entonces yo me lo he hecho y huele muy bien si huele muy bien pero me viene la primera la verdad que muy alcohol pero no sé si es por eso por el rolón me da mucha pena porque he estado viendo reseñas muy buenas este perfume sobre todo de chicos que lo han reseñado vale y te cuento y todas estas estas estos perfumes se cuenta como una historia vale esta te dice que dos hombres japoneses cocinan mochis de forma tradicional siguiendo los métodos ancestrales se consigue el mejor resultado todos se reúnen alrededor de la mesa para disfrutar de este delicioso postre es el momento para compartir anécdotas y recordar los momentos vividos juntos algunas cosas nunca cambian y quien ha hecho este perfume pues Fabrice Pellegrin y quien es Fabrice Pellegrin para vosotros pues a mi Fabrice Pellegrin ha hecho unas fragancias que a mi me encantan entre ellas Scandal, Show Scandal miles si os metéis en Fragrantica podéis ver todos los perfumes que ha hecho este autor también ha hecho Full 4 Life de Diesel también ha hecho la de Roberto Cavalli y Juscavalli es que es una maravilla la verdad que es increíble son perfumes que tiran a lo dulce, a lo gourmand al final están hablando un poquito de que están comiendo dulces ¿vale? entonces es dulce y me da pena porque ya digo que quitaría el rolón este y lo echaría y me lo esplayaría por todo el cuerpo y le daría buen uso y me da pena no poder disfrutarlo en este tamaño no os lo recomiendo de verdad os lo digo que si queréis probarlos no me merece la pena comprarlo en el rolón a mi me gusta echármelo y que se me seque no echármelo directamente no, no, para nada no lo recomiendo es un gran perfume, tiene que ser un gran perfume lo ha hecho un autor y es increíble duración lo mismo es un no son olores muy fuertes no proyectan mucho no, a mi me duran unas cuatro horas o así me habrán durado o no me habrán durado más si yo me lo tenía que acercar porque me echaba por aquí también me echaba por aquí sobre todo por aquí o por las manos por aquí y me tenía que acercar para olérmelo y se queda muy a ras de piel pero es un olor rico está muy bien pero le falta un poquito más de duración el siguiente que os enseño es Abuk Leishon in Lisbon este me ha gustado más la verdad que sí porque es muy frutal lleva ciruela, fresa y patchouli y este nos cuenta este me ha gustado mucho este es especial es muy bueno así como la gente se ha comprado más que les ha tirado más el de Tokio a mi me gusta este bastante bueno pues este te dice que el tiempo se detiene cuando entro en este asombroso lugar todo empezó cuando mi padre me trajo aquí por primera vez y me pidió que elijase un libro desde ese día se convirtió en una tradición cada semana veníamos a la librería disfrutando de tener alrededor tantas historias esperando a ser leídas es el recuerdo que le trae a la autora que ha hecho este perfume quien la ha hecho Ane Ayo Ane Ayo diseño por ejemplo este perfume vale este perfume que a mi me encanta a mi los de Tous me suelen gustar porque son muy fresquitos pues este por ejemplo lo diseño ella vale una de entre su equipo supongo vale porque muchas veces son varios diseñadores varios autores de perfumes los que diseñan y este me ha encantado me parece muy sutil un olor muy muy bonito la verdad que es un olor bonito y me fastidia no puedo disfrutarlo con el rolón me fastidia muchísimo pero también me gustaría poder sacarlo en en un botecito me vuelvo a repetir y porque tampoco quiero comprarme los de 100 porque tengo tantísimo por gastar que que es imposible vale pero os lo recomiendo muchísimo eh ya os digo que que he visto reseñas y se quedaban con el de Tokyo bueno para gustos los colores y para olores las flores a mi me ha gustado más este y ahora os voy a enseñar mi super pedido que he hecho hoy bueno hoy no me ha llegado hoy vale mi caja Zaragoza no os pongo mi dirección eh jajaja bueno eh a ver si no se me caen por aquí me han llegado me han llegado unas bolsitas muy monas la verdad muy chilo todo muy reciclado en estas cajas estas bolsitas así muy recicladas y voy a sacarlos aquí para que no se me caigan y os lo enseño al final hay que invertir para enseñar calidad aquí y daros mi opinión bueno pues el siguiente que yo quería que hay uno que es el que no me he cogido porque no me llama porque creo que es súper floral de todos que se llama el que no me he cogido el único que no he probado ni se como huele es el de A Daisy Bouquet in London cuando leí Bouquet dije pfff muy floral muy floral muy floral y aunque lleva jazmín bergamota y mus blanco puede oler bastante bien pero me daba mucho miedo que tuviese os voy a enseñar la fotito pues la pondré por aquí por aquí no sé por dónde es ehm os enseñaré la foto del perfume pero no sé por qué no no sé leí Bouquet y me dio miedo me dio miedo porque digo 100 mililitros en un todo flores 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 me va a dar un yuyu vale bueno pues el siguiente que se me lo cogió en 100 porque no estaba en 10 mililitros y decían que era el mejor este era el mejor un pastelito de limón en París a sweet pastry en París y que os puedo decir de el pastelito de limón que como su propio nombre indica esto es dulce a más no poder a más no poder a más no poder y lo que es la salida no me ha gustado mucho pero sí que me ha gustado mucho el secado y no me lo voy a echar encima porque me he empalado es que es que es verdad eh es que es un pastel de limón y a mi limón me encanta pero no es olor a limón es olor a el limón con mucha azúcar con mucha es que ahora mismo no sé como os diría el sabor os lo definiría como sabéis las galletas esas artillas de limón que llevan limón que están riquísimas buenísimas que eso es una delicia que yo me comería una detrás de otra si no fuera que estoy a régimen pues a eso huele a las pastelitas a las galletas de artillas de limón a eso huele ahhh huele muy bien pero es que cuando te lo echas tú pues a lo mejor terminas devorada no lo sé pero a mi me ha empalagado un poco eh la verdad que hoy con el calor me ha empalagado un montón y la verdad que es como os digo que es que el diseño es preciosísimo es que es preciosísimo bueno pues os voy a contar las notas que llevan llevan limón caña de azúcar y vainilla pues imaginaros el dulzor y como os digo pues son esas galletas el mismo olor y que te dice ¿qué historia te cuenta este perfume? dice el mejor momento del día sin duda es cuando paso por la pastelería de la esquina el olor invade la calle me cautiva y siento la necesidad de acercarme a echar un vistazo parece que acaban de preparar una tarta citrón puedo identificar fácilmente esta delicia por su inconfundible aroma ¿cómo resistir la tentación? no puedo evitarlo compro un pequeño trozo solo por esta vez supongo ya mañana me pongo a régimes y eso ¿y quién ha hecho este perfume? la ha hecho Natalie Lorson ¿y quién es Natalie Lorson? que seguro que muchas no lo sabréis pues ha hecho perfumes como Burberry for Weekend ha hecho Jimmy Choo ahora estoy viendo ha hecho de Mandarina Duck y mi gran amado Black Opium de Yves Saint Laurent ella ha participado en Black Opium de Yves Saint Laurent en todos sus flankers ¿vale? de Zadig and Voltaire bueno una maravilla una maravilla de autora y la verdad que no puede ser menos que este perfume no huela a una divinidad no... es un recuerdo ¿vale? no... estos perfumes ahora se llevan mucho perfumes de recuerdos y está muy bien pero no es apto para diabéticos ¿vale? y ahora os traigo las dos joyas de la corona la verdad que estoy sorprendida gratamente creo que me voy a comprar absolutamente todos si puedo a ver cuando los rebajen las cajitas que hay de 8 perfumes que valen 100 euros se los dejaron un poco más baratos pero he cogido las dos novedades de los perfumes de Jo Malone de la casa Joe Loves que he sacado para Zara y no me arrepiento en absoluto esto huele hay una que me gusta más que otra esta me gusta más la de Water Lily T-Dress esta me encanta y esta Betty Bear Pamplemouche ya vamos a decir después de Jo Malone es que... es que no... no se puede hablar mal de... de estos bueno os voy a hablar primero del de Betty Bear este os voy a enseñar como viene lo sacas así y parece esto a ver si no lo... no lo... rompo es como un librito vienen así vienen así así puestos se me ha caído la... la alarma y bueno pues muy minimalista muy minimalista es esto y este bueno es el que menos me ha gustado pero me ha encantado ¿eh? esto huele muy a limón limón que no sé si llevará limón bueno dice que lleva eh... es cítrico ¿vale? y... lleva pomelo mandarina y Betty Bear que el Betty Bear es el... lo que le hace que se asiente el perfume porque es Eau de Parfum no es Eau de Toilette que me... que eso me gusta bastante y esto es una maravilla una maravilla una maravilla y yo esto de 40 mililitros que valen... el de 100 vale 25,95 os voy a dejar todos los precios ¿vale? que no os estoy diciendo precios os lo dejaré por abajo y en la cajita de información los enlaces eh... de 15,95 los de 40 mililitros y... esto es una delicia perfumes minimalistas para este tiempo es que... mmm... esto es ideal porque... tú te vas a echar estos perfumes y si tú por ejemplo lo usas... por ejemplo te vas al pueblo y llevas este perfume solamente este perfume pues luego este olor es el que te va a transportar a teletransportar a... a esos momentos que tú los vivas buenos o malos preferiblemente que sean buenos ¿vale? y... me encanta es... una pasada tenía que haber cogido para rebajas todo el set pero espero que saquen todos los que tiene de... de Joe Loves lo saquen... eh... más baratos ¿vale? eh... aquí... pues... Joe Malone te dice que es una camisa de algodón blanco con toques de colonia cítrica un accesorio para mi día a día eso dice y eso es lo que ella... eh... es lo que ha querido transmitir cuando ha hecho este perfume ¿vale? pues una camisa de algodón con... que te cae una... una colonia con limón y... es lo que ha querido ella transmitirnos y por último Water Lily Tea Dries que esto huele... esta me encantó me encantó me encantó esto es una maravilla esto... me venía los... el olor... me he duchado ahora eh pero que... me lo he duchado me ha durado un montón un montón ahora no llevaba nada de perfume y este es el que... ahora mismo bueno si es un poco es que me he puesto el ventilador que es que huele y ahora esta es la que me voy a echar pero por aquí ¿lo veis? como cae... es maravillosa es maravillosa esto es lleva bergamota hierbabuena que a mi la hierbabuena ya me flipa y al mezcle que me chifla y te dice una tenue melodía de jazz suena de fondo un picnic en el césped la suave brisa acaricia un vestido vintage pues eso es que huele la hierbabuena es que es como... es que estás tumbada en un... cuando llueve se queda un poquito húmeda la... la hierba como si tú estuvieses sentada con una toalla haces un picnic en ese momento dejas a tus niños jugando o... eres adolescente estás con tus amigas y tus amigos y te viene ese aroma de la hierba mojada pues a mi... es que me encanta ese olor ese olor me encanta me chifla ya con el... con la bergamota pues y el almizcle pues ya vemos y... esta es la que más me ha gustado me ha encantado y esto cuando se me gaste que... después de gastar los 8.255.000 perfumes que tengo y los que me tienen que llegar pues... me compro la de 100 está claro y bueno pues esto os enseño de... los perfumes novedades de Zara os gustan estos... estos vídeos espero que os gusten los vídeos de... novedades no me arrepiento en absoluto de ninguna de mis compras de hecho las que menos me han gustado las tengo en 10 mililitros con lo cual... vamos... la... creo que la del pastelito de limón eh... le va a encantar a mi hija que no sé ni dónde la tengo la del pastelito de limón aquí la tengo el pastelito esta le va a encantar a mi hija y cuando se la ponga yo es que... a lo mejor me la como a bocaos eh... porque... la verdad que está muy bien y valen 15,95 son de las... que son del... hay... eh... los que vienen así de este formato siempre vienen de 15,95 pero para ser perfumes de... de autor eh... tenéis que probarlos tenéis que probarlos tenéis que... el olfato... trabajarlo y os le deis... eh... no me digáis ¿a qué se parece? es un clon, un clon no son clones de nada son perfumes... suyos y es lo que tenemos eh... eh... para casas de equivalencias pues ya tenemos muchas casas de equivalencias ahora que saquen... cosillas que nos hagan nosotros poder disfrutar del olfato y todas esas cositas bueno pues os dejo no sé si me va a hacer el vídeo extra largo aunque tendré que cortar porque me he ido por los montes eh... aquí de... de Úbeda y... mmm... y es que... estaba súper espesa dentro del calor pues... oye ya me perdonáis eh... jajaja bueno un besazo muy gordo tengo muchas ideas para vídeos y... y bueno os iré grabando poco a poco esperando pedidos y... os iré enseñando cositas bueno un besazo muy gordo mua y que tengáis un feliz día una feliz tarde o una feliz noche chao